hola gracias por acompañarme en un nuevo vídeo hoy te voy a enseñar a hacer unas pepas de dulce de batata para estas pepas vamos a necesitar manteca 50 gramos de manteca que esté fuera de la heladera pomada la vamos a poner en un bowl y a esta manteca le vamos a agregar 30 gramos de azúcar impalpable si no tenés azúcar impalpable puedes utilizar azúcar común blanca no hay problema lo que vamos a hacer es con una espátula con un tenedor con lo que quieras o si quieres con una batidora e integrar el azúcar con la manteca acá yo estoy haciendo una preparación súper chiquita pero si quieres hacer más cantidad de pepas lo que puedes hacer es duplicar las cantidades que te estoy dando igual recordar que abajo en la cajita de descripción del vídeo te dejo todas las cantidades anotadas para que tengas la receta cuando la necesites bueno lo importante es integrarlo después lo que vamos a hacer es agregarle una yema y una vez que agregamos la yema le vamos a agregar sabor en este caso con vainilla y si no le puedes agregar un poquito de ralladura y de naranja lo quieras bueno vamos a integrar un poquito estos ingredientes como ven es una receta súper fácil de hacer yo acá no agarré el bowl adecuado tendrías que por ahí agarrar otro más redondito y se te va a ser más fácil acá lo que tengo son 100 gramos de harina de harina a cuatro ceros a la cual le voy a agregar una cucharadita de polvo para hornear si querés puedes usar tranquilamente harina leudante 100 gramos no pasa nada bueno ahí agregamos esta harina en la preparación y ahora vamos a tratar de integrar primero un poquito con la espátula y después directamente con la mano vamos a hacer una masa como te dije si tienes una batidora lo puedes hacer tranquilamente en la batidora y formar la masa en la batidora no hay problema bueno acá lo que voy a hacer es bajarlo a la mesada y vamos a amasar un poquito para integrar esta preparación mientras amasamos te invito a que si no estás suscrito a mi canal te suscribas abajo donde dice suscribirte me dejes un me gusta si te gustó el vídeo y me digas en comentarios qué te gustaría ver en los próximos vídeos bueno acá como ven es una masa bastante pegajosa pero a no desesperar que se forma un pollito súper lindo como éste y lo que vamos a hacer es un cilindro lo amasamos así y lo enroscamos para que quede un cilindro y así lo vamos a llevar a la heladera por media hora o unos 10-15 minutos al freezer solo llevo el freezer unos 15 minutos es más que nada para que se endurezca un poquito la manteca y acá lo que vamos a hacer es cortar unas rodas cajitas de esta masa de alrededor de un centímetro un poquito menos ahí le di un poquito a la forma del circulito y lo vamos a ir poniendo en una placa enharinada para que no se nos pegue por las dudas no se pega pero por las dudas un poquito de harina bueno acá les muestro cortando uno más es una receta súper fácil salen bastantes pepas de esta preparación pero como te dije puedes duplicar triplicar la receta para que te salga mucha más cantidad y lo mismo si quieres ponerle otra cosa que no sea batata le puedes poner tranquilamente membrillo dulce de leche lo que quieras bueno acá ya están todas acomodaditas en la bandeja y lo que vamos a hacer es con un dedo apretar el centro te puedes ayudar poniéndote un poquito de harina en el dedo para que sea más fácil y no se te despegue de la bandeja y aparte la masa no se te pegue en el dedo bueno una vez que están todas así mientras pisamos el dulce de batata la mandamos unos 10 minutos al frízar o a la heladera no hay problema bueno acá lo que hacemos es pisar bien alrededor de 50 gramos de dulce de batata una vez que tenemos bien pisado el dulce de batata tenés dos opciones o puedes ponerlos en las pepas con una cucharita pequeña haciendo bolitas con las manos o puedes utilizar una manga descartable una bolsita lo que tengas yo en este caso voy a utilizar una manga descartable porque se me hace más fácil pero como te digo puedes usar cualquiera de las técnicas que te dije acá lo vamos a poner en una manga descartable y vamos a buscar nuestras pepas que están en la heladera y le vamos a poner este dulce hay un clip que no me salió que es donde le estoy poniendo el dulce pero acá les muestro cómo van quedando así le ponemos un poquitito no mucho para que no rebalse y directamente una vez que terminamos de ponerle el dulce a nuestras pepas las vamos a mandar al horno 180 grados por unos 15 minutos cuando ya más o menos la vemos que están doraditas y así nos quedaron nuestras pepas queda una masa súper súper rica y crocante bueno espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima con un vídeo nuevo chao chao chao